Entra y me salgo Los ojos mezclas en tu encanto Tanto cambia el tiempo Lo que era una roca y se lo llevo el viento Siento que me estoy matando Dándole vueltas al cambio Haciendo muy poco para evitarlo Escribiendo lento pero sabiendo cuándo Déjame tranquilo pero que me estoy desahogando Arráncalo que nos vamos pitando Elige el destino, tenemos el mando Vamos a encontrar lo que andamos buscando Por interés se cambiaron de bando Estoy flipando y tú no te enteras Quema tus opciones hasta que te desespera Dime lo que pasa, si te sales o te queda Dame una respuesta que me marcho, vuela Si es que roll up no le voy a dar más vueltas No lo quiero ni pensar Roll up, hoy no voy a hacer más cuentas Solo dame de fumar Roll up, no le voy a dar más vueltas No lo quiero ni pensar Vuela, escapa, siempre que puedas No te conformes, no cedas Deja que gire la rueda Que siga el camino y que solo suceda Y quede bien hecho Poco a poco al final es un trecho Otro y otro, revienta tu pecho No sé qué he hecho, que temo desechos Hasta que no sepas ni lo que has dicho Tacho, ese cacho no sirve pa' na' No estoy satisfecho, se puede mejorar Na' vuelta a empezar Dale eso crap Hoy los vecinos nos van a llamar Tenemos los dos de la gana de dar La vuelta a todo el panorama Tugal, si todo va así Dime qué va a pasar La moda al jarabe le sienta fatal Na' no hablemos más El tiempo dirá Confunden los términos de este hip hop Que es tuyo y el mío Y lo quieren matar Hacernos el lío Y volverlo banal Va' que más me da No somos como todo Cuido de las formas hasta que me descontrolo Dime cómo estás Que te vas a quedar solo Cuantos chavalitos Efermitos por el Lolo Si es que Roll Up No le voy a dar más vueltas No lo quiero ni pensar Roll Up Pues no voy a hacer más cuentas Solo dame de fumar Roll Up No le voy a dar más vueltas No lo quiero ni pensar Roll Up Pues no voy a hacer más cuentas Solo dame de fumar Sácame de esta cárcel Necesito hacer un balance De si me compensa este chance o qué Depende de que venga después Midiendo todo en un margen Ves que triste que se te pase el tren Estaba en trance y ya me cansé Perdiendo gente y ganando fe El tiempo cambia la mente Es inevitable tenerlo presente Vívelo tú y que no te lo cuente No des la espalda y ve de frente El mismo hago a distinta fuente Ayer vendía soy cliente Mala lengua va a haber siempre A buena vente A mala vente Roll Up No le voy a dar más vueltas No lo quiero ni pensar Roll Up Pues no voy a hacer más cuentas Solo dame de fumar Roll Up No le voy a dar más vueltas No lo quiero ni pensar Roll Up Pues no voy a hacer más cuentas Solo dame de fumar Roll Up No le voy a dar más vueltas No lo quiero ni pensar Roll Up Pues no voy a hacer más cuentas Solo dame de fumar Roll Up No le voy a dar más vueltas No lo quiero ni pensar Roll Up Pues no voy a hacer más cuentas Solo dame de fumar No lo quiero ni pensar No lo quiero ni pensar